y hola qué tal familia de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial donde le estaremos haciendo una revisión a este samsung a 10s este equipo no llega porque lo ponemos a cargar y se queda en el logo de carga prendiendo y apagando vamos a desarmarlo como ustedes pueden ver ahí ya le han cambiado la huella el problema mayormente de este equipo tiene que ver con la huella para hacer claro desde el principio le quitamos la bandeja del zinc y vamos a proceder a desarmarlo y luego vamos a conectarlo a la corriente para que ustedes puedan ver el proceso esto es un vídeo muy sencillo mi gente esto es para algunas personas que no lo saben yo decidí subir este vídeo para que puedan ver que esto es algo muy sencillo este equipo cuando la huella se le daña se dobla deja de funcionar el sistema de la carga correctamente y provoca este error de prender y apagar cuando la huella está dañada cuando la huella está buena él funciona correctamente sin ningún tipo de problema como pueden ver ahí miren cómo está la huella también el color es diferente eso quiere decir que ya se le han cambiado vamos a conectarlo a la corriente para que ustedes puedan ver el fallo como pueden ver ahí dentro presentó el logo de carga y se apagó ahí vuelve y hace lo mismo como pueden ver ahí es la falla que tiene el teléfono como pueden ver ahí también en el medidor no está adentrando la carga correctamente donde estoy apuntando con el dedo como pueden ver la condición de la huella bueno vamos a desconectar el cargador yo tengo una huella aquí que le he conseguido de otro teléfono una huella original vamos a desconectar esta con mucho cuidado yo usó una espátula más pequeña pero no la tenía a mano y cogí esta para más rápido ponemos esta huella por aquí y le ponemos una de su color original ahora lo conectamos a cargar y verificamos de que la falla ya se haya ido y de que esté cargando correctamente como pueden ver ahí ya la carga está adentrando bien como pueden ver en el medidor ya dio un cambio presentó un 1 eso quiere decir que el equipo va a cargar correctamente que va a subir su carga miren el medidor de este lado donde estoy apuntando como pueden ver ahí ahí está adentrando la carga correctamente muy bien mi gente vamos a dejarlo un ratico y vamos a dejarlo que suba a la carga para comprobarlo realmente que haya sido eso bueno como pueden ver ahí le di pausa al vídeo ya ahí él cogió un poco de carga suficiente tiene un 5% ha subido un 4 no lo deje mucho tiempo para hacer el vídeo un poco rápido lo desconectamos le ponemos su tapa le ponemos la bandeja del zinc le ponemos la bandeja del zinc y le damos a prender al equipo lo conectamos a la corriente le damos a prender y vamos a verificar de que esté funcionando todo correctamente muy bien le damos a prender y como pueden ver ahí está prendiendo correctamente mi gente nunca olviden compartir todo esto compartan el vídeo activen la campanita y suscribanse al canal que eso nos ayuda bastante esto es un vídeo un poquito sencillo pero es un aporte que le le interesaría algunos técnicos que no tienen este conocimiento ya ustedes saben bendiciones para cada uno de ustedes nos vemos hasta el siguiente vídeo bendiciones